La Avenida de las Américas 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 Es correcto Había desfogue bien, todo que estaba un poquito mal aquí o muy mal, bueno está bien ¿Quién dijo vamos a arreglarla y en qué mes dijeron eso? Bueno, ese es un convenio firmado, hay un compromiso donde el municipio tenía que aplicar el mismo La verdad, decirte en qué fecha contratan y a través de quién, pues quiero pensar que fue una gestión del gobierno municipal con el estado Para decir, oye pues tengo este proyecto, tengo que cumplirlo y estos son los montos de inversión ¿Esto empezó en marzo? Esto empezó en marzo aproximadamente, es un proyecto que trae directamente a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado Contratado por ellos ¿Qué no sabemos quiénes son? En el caso de nosotros, en el caso de la Junta de Aguas, aquí tienes pues obras muy importantes, ¿no? De drenaje sanitario, donde ya cambiaste a PVC, ¿verdad? Ya, este, tuberías que eran de concreto, que ya eran obsoletas, que ya cada lugar nos queda útil ¿Que tenían más o menos aproximadamente, como cuántos años? No, pues aquí hay algunas tuberías de los 70, ¿verdad? Claro De 60, 70, ¿verdad? Entonces, y tuberías que eran para 25 años, ¿no? Sí Aún así con líneas de presión y con un cargador para poder desfogar las mismas Y a futuro continuar con otra etapa Pero aquí quedaría resuelto el tema de drenaje sanitario de esa forma Con una inversión aproximada, sin pavimentos y todo eso, de unos 12 millones y medio, ¿no? Más importante, o igual de importante, el tema de agua Sí El tema de agua, como en más de 90 colonias de Matamoros, aquí teníamos tuberías de desveste cemento Como todos estamos enterados, era lo que estaba en aquel entonces normado Era lo permitido, especificado Nosotros colocamos tuberías, sin embargo, al paso de los años Este, resulta que el desveste cemento es un material que se eliminó, ¿verdad? Claro Por el tema del problema de causas hacia la salud Especialmente en el tema de cáncer Se eliminó el desveste cemento, aquí tenemos dos líneas Este, una que se cambió de 8 a 12 y una de 18 Que son, una es línea de conducción y la otra es, digamos, la madrina que da agua a todos los vecinos, ¿verdad? Que se encuentran en este sector En donde, por supuesto, se cambiaron cada una de las atarjeas y cada una de las tomas de cada uno de los vecinos O sea, todo esto quedó nuevo, nuevo y con materiales que ya son para toda la vida ¿Sabemos aquí cuándo termina la obra? En el tema de agua, en lo que se refiere, ¿verdad? A los proyectos que nos vamos a la Junta de Aguas, desarrollamos, enviamos Estás hablando de una inversión aproximada de otros 21 millones y medio, 22 millones de pesos Por lo que está instalado, ¿no? Entonces, pues son obras importantes, toda la Junta de Aguas nos da una certeza De poderle dar a este sector el capital líquido Nos da una certeza con la línea de conducción para poder, este, pues llegar con el agua a otras colonias Que están aquí más adelante, ¿verdad? Este, y bueno, este, una obra que debe ser entregada a junio, que me acuerdo Aquí en un mes y medio, casi un momento Sí, dijo en julio, a finales de julio, Samuel Vega Ah, fue tu mes, ya a finales de julio estamos casi a un mes Entonces, la verdad que es una obra importante Inclusive para el mismo desarrollo económico, ¿no? No solamente para el tema de la Junta de Aguas Pero ya aproxima a salir adelante Nosotros obviamente lo que ya nos están entregando Pues lo ponemos a jalar, ¿verdad? Aquí ya está conectado desde periférico ¿Verdad? Hasta acá la salida a Reynosa Igual tenemos en lo que son las líneas La línea de presión para el tema de la necesidad Inclusive con una gran ventaja Había aquí ya líneas existentes Pasando por predios particulares Sí En aquellos entonces, pues de alguna manera consiguieron permiso Y ahorita, bueno, ya cambiamos por una ruta Donde la Junta no tenga un problema Como a veces se nos da en otros lugares todavía de la ciudad Que por alguna razón cruzaron por un predio Y luego cambió de dueño O ya la familia tomó el mismo Y ya no es el mismo acuerdo Entonces pudimos regularizar De manera ya formal A que estas líneas vayan por donde debe ir Y bueno, va a ayudar al sector Y nos va a servir para luego En una futura segunda etapa Inclusive la esperanza se beneficie Con esta sí Nos dijo Samuel Que es la esperanza La unión Las fuentes Toda esa zona Se va a haber beneficiado Entonces Pues vaya Es una obra importante Que pues no, no te puedo dar el monto total Porque no sé cuál fue el monto contratado Y yo te maneje los números En base a los temas de agua y drenaje Pero pues Como quieras son dos Sí Nos llaman Digo a todos los medios de comunicación Nos han llamado Para decirnos que cuando terminan la obra En virtud de que allá en la Plaza Mariano Matamoros En horas pico Y en todas horas Se empieza a hacer un azacote de vehículos Que resulta... Sí, definitivamente Pues esta es una arteria principal Como si fuera un par vial Para desfolgar Porque bueno Pues allá ahorita Mites todo lo que viene De carretera Reynosa Mites todo lo del sendero Y obviamente La conquistón ahí En todo el área de la Copa Pues es un tema No menor ¿Verdad? Sí, porque de hecho Si vamos a decir que ¿Cómo decimos? De allá para acá Para el centro de la ciudad De Oriente De Poniente a Oriente De Poniente a Oriente Hay muy pocas salidas y entradas Que es una de estas Las de la Plaza Mariano Matamoros Son dos El Acuario 2001 Y luego hasta por allá Que es este... Puerto Rico Constituyentes Sí Puerto Rico Constituyentes Que por qué no se hace otra vialidad Que desfogue la zona de allá Porque para allá está muy poblado Bueno, ese es algo que seguramente Seguirá estudiando la Secretaría de Desarrollo Urbano Y la próxima administración del COMO No estás... Estás en lo correcto La ciudad ha crecido a partes más altas Sí En los últimos 15 años Se ha... Realmente el crecimiento Ha sido más acelerado Hacia el poniente De la ciudad Y bueno, pues en horas pico Ahora, llámese de empleo Del tema escolar Que no es menor El movimiento de vehículos No, claro Este... Pues sí El tránsito es este... Bastante pasado Muy bien Aquí donde estamos Porque el... De principio Se hizo la Avenida Las Américas Y todos estamos muy contentos Y bajábamos por aquí Bueno, eso se va a conectar, ¿verdad? Claro A final de cuentas a la Avenida Las Américas Ese es el objetivo también Es decir... Llevar más fluidez Aquí ya no va a haber esos famosos caídos Ni esas famosas conectas Ni esas famosas... Caídos en base a material no ¿Verdad? O sea... Ya tienes una tubería de PVC Los caídos se dan en nuestra ciudad Principalmente... O el afloramiento de aguas negras Se da a veces porque hay taponamientos en tubería de PVC Y definitivamente porque hay caídos o afloramientos en tubería de drenaje Ok Los caídos se dan en la tubería de concreto Perdón, la tubería de concreto ¿No? Porque ya... Además hay tramos donde llegas y ya no hay tubo ¿Verdad? Era nada más la concavidad Que... Como si hubiera cimbrado Y ya desapareció el tubo ¿Verdad? Sí, es cierto Entonces se viene el colapso Se viene el socavón Y te dirán Aquí ya no va a suceder Porque ya tienes materiales Que son para toda la vida Revista Vertical Periodismo que va a fondo